Ya luego les contaré al ratito, en la noche. Que tengan lindo viernes, es viernes. Vean esto, aquí está un reportero de Telemundo Suelta la Sopa que simplemente no deja de preguntarme y no deja de perseguirme aquí en Central Park gracias a que publiqué en mis stories que estoy aquí haciendo ejercicio. Y simplemente quiere preguntar, si viene Gabriel a hacer dos o tres preguntas y a hacer un escándalo. Ya tenemos gente aquí simplemente tratando de pedirle que se vaya, pero pues no se va y no me deja en paz. De verdad, así que si ven un escándalo, vean el escándalo. El señor simplemente no quiere dejarme en paz, me está persiguiendo por todo Central Park. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Ronen Swart. ¿Cómo? Ronen Swart. Bueno, ahí está. Ya lo conocen, ya lo ven. Antes de que Suelta la Sopa lo ponga y haga un escándalo, yo se los voy aquí a mostrar en mis Insta Stories. De verdad, qué coraje que simplemente no puedo estar aquí tranquila haciendo ejercicio y tengo un reportero de Suelta la Sopa persiguiéndome por todo Central Park tratando de sacarme una entrevista. De verdad, no está bien. Estás haciendo muy mal. Ok, bueno, cómo no me gusta hacer ese tipo de cosas, pero en esta ocasión pues voy a explicarles qué fue lo que sucedió. Ya por fin el reportero dejó de perseguirme, dejó de caminar detrás de mí, dejó de grabarme. Es un gran error de mi parte definitivamente con estas ganas que tengo de compartirles, de compartir con ustedes lo feliz y lo contenta que estoy aquí en Nueva York y las cosas que estoy haciendo. Definitivamente un gran error compartirlo en tiempo real por cuestión de seguridad, por cuestión de ese tipo de paparazzis. Pero bueno, ya lo aprendí, ya no lo volveré a hacer, por más ganas que tenga de compartir cosas con ustedes. Lo que sucede es que publico en mis Stories que estoy aquí haciendo ejercicio en Central Park y de pronto en algún momento por ahí me encuentro un reportero que está grabando, amablemente lo saludé, con su cámara luego luego puesta, lo saludé, le dije hola y seguí corriendo, haciendo ejercicio. El reportero me empezó a hacer sus preguntas, que cómo estaba Gabriel, que si venía el día de hoy, que cómo estábamos, que cómo seguían las cosas. Le dije que no era un reportaje, que no le iba a dar ninguna respuesta a sus preguntas, que estaba haciendo ejercicio y que por favor me dejara tranquila. Todo eso corriendo detrás de mí, persiguiéndome. Traté de correr más rápido, irme para algún otro lado. No funcionó, me siguió persiguiendo. Hasta que literalmente ya no pude correr más, me paré. Y le dije en buena onda, no te voy a dar una entrevista ahorita, por favor, déjame tranquila. No funcionó. El reportero seguía insistiendo en que le contestara sus preguntas, hasta que dos señores que estaban también haciendo ejercicio por ahí, me preguntaron que si estaba bien y les comenté que el señor me estaba persiguiendo, tratando de sacarme una entrevista. Trataron de hablar con él y pedirle que por favor me dejara en paz. Tampoco funcionó. Le pedimos al reportero que me dejara en paz de mil maneras. Nunca lo entendió. Seguía insistiendo en que es parte de su trabajo, que es paparazzi, reportero, no sé qué tipo de trabajo esté haciendo. Lo único que sé es que no está bien. Y que tenía la indicación de encontrarme donde sea. Finalmente tuvimos que llamarle literal a la policía porque el señor simplemente no dejaba de perseguirme. En lo que estábamos esperando a que llegara la policía, me ofreció disculpas. Me dijo que no era su intención molestarme. Después de 30 minutos de molestarme, que su intención no era ponerme mal. Y se retiró haciendo una llamada a su producción, creo. Por lo menos eso fue lo que dijo. En fin, toda esa historia, dos cosas. Una, Irina, nunca publicas historias en tiempo real. Y número dos, las personas públicas también somos seres humanos. Que no se nos olvide. Gracias. 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 Gracias.